Este el otro día Mira a lo Manuel, mira a lo Manuel Parece Wisman, ¿no? ¿Qué penal? El penal astro Dos penales Bien, bien la lucha ¿Quién lo ha hecho? Escucho Dale, alegría, alegría No, pero yo no sé qué diría yo O qué diría Los técnicos que quedaban en segundo No sé qué dirían ellos En una de esas, nosotros sí, no nos importa Yo creo que comienza en segundo Porque están los dos, dos, dos Claro, así es En segundo no es Es que están los ya Sí, estoy conmigo Amor No, pero sí, la verdad es que no es Descobre todo ¡Qué bien! ¡Qué aquí! ¿Pero qué es el campeón de triatlón? Con el chiquitito, si tiene... El triatlón, el campeón, ¿verdad? Primero, eh... ¡Uff! ¡Cacias! ¿Hace un... ...suporto por... ¿Sí? ¿Yo? ¿Es su�ar? ¿No? Ahora, ahora, eso es una cosa, ¿no? 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 Es sobre todo, lo vamos a referirar con el antiguo ayesa de infasten kannو Kinder. ¿Vale? ¿De un copo anterior, sobre todo? ¿No, eso la pierde el teperón? No, tú te dareás a ver. O sea, 7 meto candela. ¡Vamos! ero somos callingar apellidos Así, ¿no? Anches amigos Y si trae también todo libro ¡Gracias!